Sin duda uno de los hechos que marcó este 2018 fue la movilización de los estudiantes que exigían recursos para la educación pública. Vanessa de la Torre habló con dos de sus líderes sobre el balance de esas marchas y lo que viene. El país cierra el año con un acuerdo histórico entre los estudiantes y el gobierno. Bueno, Jennifer y Alex han sido parte o fueron parte fundamental de todo este proceso. Y ahora revisemos un poquito como el antecedente de esto. ¿Por qué creen ustedes que este acuerdo se logró ahorita, este año y no antes? Yo creo que es un acumulado de cosas. Se dice que nosotros no nos habíamos manifestado, eso es una gran mentira. El paro más grande que se recuerda antes de esto es el paro del 2011 que le hicimos al gobierno del presidente Santos cuando presentó el proyecto de reforma a la ley 30. Luego, efectivamente, luego de una movilización tan grande, se debe esperar siempre en los procesos sociales un tiempo para volver, digamos, a tener ese cúmulo de cosas que termina, de fuerzas que terminan llevando a esta movilización. Y lo habíamos dicho en otros escenarios, esto no era contra Duque. Era contra cualquier o a favor de la educación y le iba a tocar enfrentarlo a cualquier presidente que llegara. En ese momento. Porque el déficit, después de 25 años de desfinanciamiento, había llegado a un punto en el que las universidades dijeron, los rectores, si algo no cambia ya, si no nos inyectan recursos ya, vamos a tener que cerrar. Y eso fue lo que causó este paro. ¿Ustedes se conocían antes de todo este episodio? Sí. ¿Y eran amigos o...? Pues somos compañeros en medio de la representación estudiantil. ¿Cuántos años, Alex? Yo, 27 años. 27. ¿Y le gusta la política? Sí, me apasiona realmente. Yo creo que, y Jennifer también lo ha dicho en otros escenarios, si nosotros no hacemos parte de los espacios de decisión, pues las cosas no van a cambiar. La razón por la que esto está así es precisamente porque nosotros no somos los que gobernamos, sino personas que tienen otra visión de la educación que la han llevado a esa parte. Alex, ¿pero le gusta la política como para candidatizarse a algo? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que mi proyecto es político. Siempre lo he asumido de la manera más frentera y sincera posible para que tampoco lleguen después. Ah, pero te lanzaste. Sí, efectivamente yo creo que hay que llegar a los escenarios de decisión porque la política o se hace o se padece. ¿Y Jennifer? ¿Jennifer qué? ¿Es política? ¿Le gusta la política también? Yo considero que todas las luchas en las que he estado en mi vida tienen mucho que ver con el modelo político que hay en Colombia. Por ejemplo, con el páramo de Santurbán, que fue donde yo empecé y todo esto. Pero sí creo que una de las tesis que nosotros logramos desmentir un poco en este paro es que este era un movimiento politizado en el sentido de que le correspondía a algún sector y era contra algún sector en específico. Pero sí hubo momentos en los cuales algunos políticos se sumaron a ustedes, ¿no? Y bienvenidos, que se sumen todos los de todos los sectores. Eso sí que ninguno se crea el dueño de esto. Incluso en tarima. No, exactamente. Y nosotros rechazamos con vemencia eso. Y quiero contarte aquí como chismes del paro que nosotros fuimos y buscábamos a senadores de todas las bancadas, de todos los sectores políticos para que respaldaran esta idea. Y en todos tuvimos que aclarar que ningún caudillo ni nada, a nadie de ellos le pertenece este movimiento. Y fueron muy importantes. Y ellos nos ayudaron mucho para que el gobierno, digamos, que nos escuchara en otra situación. ¿Pero van a seguir haciendo manifestaciones? Yo creo que durante este año, efectivamente, ya no van a haber más manifestaciones. Ya el año acabó. Tranquilos, por ese lado. Pero por otra parte, pues, la fuerza de nosotros como movimiento estudiantil está precisamente en las movilizaciones. ¿Pero para qué van a seguir? Digamos, ¿cuál es el objetivo de continuar manifestándose, continuar protestándose? ¿Si hay de acuerdo ya? Por eso, en este momento no es necesario, pero nosotros le hemos dicho al presidente, esperamos que usted honre la palabra así como nosotros lo hemos hecho. Si el presidente no cumple, pues, efectivamente, el único mecanismo que nosotros tenemos para presionar el cumplimiento de los acuerdos es la movilización. Y ahí estaremos en las calles exigiendo que el acuerdo se cumpla. Y a usted lo de Masías terminó dándole una visibilidad, ¿no? Importante. Digamos que yo hubiera preferido un poco que fuera más como por los argumentos que habíamos preparado ese día para esa ponencia, que al final creo que sí los conquistó, porque hubiera podido ser solamente un día, como, bueno, usted la callaron y ya, sino que después se dieron cuenta de que realmente somos más que lo de Masías, tenemos muchos argumentos detrás. ¿Nunca habló con él después? ¿Le pidió disculpas o curva? Yo me lo he encontrado en el Congreso, pero no me mira. No me mira, no me mira. ¿No la saluda? No, no me saluda, pues, bueno. Que no le vaya por decirle niña. Pues, felicitaciones por el acuerdo. Creo que tienen un gran regalo de Navidad para ustedes y para los estudiantes que vienen. Yo creo que el gran mensaje que le dejamos a Colombia, si es que luchar sí sirve, movilizarse, eso sí, pacíficamente funciona. Totalmente.